¡Hola culones! ¿Cómo están? Aparte de... culones... Bienvenidos al precioso especial 10.000 suscriptores. Sí, ya sé que ya somos más de 13.000, pero tenía otros videos importantes que subir, como el de Monument Mythos, por ejemplo. Hoy les traigo un hermoso, precioso y guapo Preguntas y Respuestas. Todo bonito, todo gordito. La otra vez, hice una publicación en la pestaña de comunidad donde les dije que dejaran todas sus preguntas, referentes al canal o referentes a cualquier payasada. El chiste es que nos conozcamos más y tengamos más confianza. De todas formas, ya les vi la cola. No se preocupen. También hice otra publicación donde ustedes me dijeron que solo querían que respondiera las más importantes. ¡Porque sí! Fueron más de 300 preguntas. Algunas repetidas, pero la mayoría súper variadas. Así que sí. A pesar de que no voy a responder todas, el video va a ser largo. No sé cuánto dure, pero vayan por sus mexilomitas, su mexicola, su mexiluche y su mexitarea. Sí, dije mexitarea. Muchos hacen tarea o deberes mientras ven los videos. Así que me gustaría que se tomaran esto como un pequeño podcast. Los quiero mucho, culones. También ya tenemos nuevo y mejorado servidor de Discord. Así es, tenemos un nuevo servidor llamado culones 2.0. Tiene muchas cosas preciosas. Las explicaré más al final del video. Pero mientras, váyanse uniendo al nuevo server de Discord. El link va a estar en la descripción, preciosos. Y también va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Y ahora, por fin, sin más dilación. Comencemos con las preguntas. ¡Hermosos! Primera pregunta por el paquete de arroz. Nos dice, ¿de dónde salió el hola culones? Uf, esta pregunta es buena, ¿eh? Creo que en realidad eres el único que preguntó esto. Pero el hola culones es algo que yo decía mucho. Bueno, no decía. Sigo diciendo en mi vida, en todos lados. A mis amigos, a mi pareja. Todo el mundo les digo culones, culonas. Es algo que tengo pegado y no sé por qué, la verdad. No sé, a lo mejor un día me hacen un scratch en Twitter. No sé, un hilo gigante de acosador. Tampoco es como que le diga culones a personas que... Imprudentes, ¿saben? Que llegue con el profesor y le doy una nalgada y... ¿Cómo estás, culón? ¿Qué pido? ¿Vas a revisar la tarea? Nah, pues obvio, obvio, no voy a hacer eso. Y nunca lo había dicho. Hasta que comencé con el horror analógico, ¿eh? Bueno, me preguntaste cuándo lo empecé a decir. Pero, pues, sí. Lo empecé a decir con esos videos de terror. Porque antes siempre eran preciosos, guapos. Bueno, le decía muchos piropos. Y a partir de que salió el perrito con suéter, fue cuando comencé a decir más lo de hola culones. Cuando comencé como a extrapolarlo. Y a que se hiciera... No famoso, porque, pues, no soy famoso. Pero a que se hiciera conocido en esta pequeña comunidad. Yo estoy seguro que aquí la mayoría se identifica con culón. Y aquí todos se identifican como que son culones. Entonces, si tú no te sientes identificado de culón, comenta aquí abajo. Oye, mexican, no me siento identificado. Y si te sientes identificado, comenta el emoji de durazno. Pero sí, también me alegro mucho que a la mayoría les haya gustado esto de hola culones. Porque también he visto comentarios que dicen como de... No, me incomodé el hola culones. Ya no quiero que lo digas. Mi, 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 mi. Y cuando comencé con lo de Happy Meat Farms, había varios comentarios de que se les hacía tedioso escuchar culones a cada rato. Entonces, pensé en dejarlo. Pero de ahí en fuera, por cada tres comentarios que decían eso, había unos 300 que decían que les encantaba el culones. Y a la mayoría, muchas gracias por aceptarlo. Y siento que esa va a ser una bonita marca que nos va a distinguir de otras comunidades. Siento que el culón es algo bonito que va a sobresalir entre todas las comunidades. Y quiero que tú te sientas orgulloso de ser un culón. Si estás aquí, justo cuando subió este especial, quiero decir que eres maravilloso y que te sientas orgulloso de tener esas increíbles posaderas. Y ahora vamos con las preguntas de Cadrawings. ¿Qué onda? Nada más dije, Kuna, ¿por qué dejaste tantas? ¿De qué lugar conociste los ARG? Uf, no sé si te refieres a ARG o terror analógico. Los ARG los conocí por el video de Dross, el de El Sol ha desaparecido. Desde ahí comencé como a interesarme por esas investigaciones, de ver cuentas de Twitter y de ver enlaces. Y uy, uy, la chingada, uy, uy, uy. Así que gracias a El Sol se ha desvanecido, es como conocí los ARGs. Y de ahí en fuera, no preguntaste, pero el horror analógico lo conocí. Bueno, es más que obvio. El horror analógico lo conocí por el video del catálogo Mandela, del último Tevenauta. Y creo que sí, esto no viene al caso, pero creo que el último Tevenauta es como el mayor exponente del terror analógico en habla hispana. Conozco otros canales de misterios que se dedican como a contar misterios, cosas así, no sé, los media icebergs, pero que no se enfocan tanto al horror analógico. Y siento que el Tevenauta es como el que dio a conocer eso más que cualquier otra persona. ¿Cuánto tiempo te toma investigar, hacer el guión, grabar y editar los videos? ¡Ah! Supongo que te refieres a los videos de terror, ¿no? Porque, o sea, la mayoría está aquí por los videos de terror. No es como que alguien venga aquí interesado en, no sé, leyendo cómics, no por parte 4. Los videos de gameplays los hago súper rápidos. En un día ya tienen un video de gameplays. Como en la última parte de Happy Meat Farms, donde puse el gameplay de la granja del tío Paco, menos de un día me traeré a hacer ese gameplay. Porque literal nada más es recortar, poner zooms y ya todo está hecho. No son como los videos de terror que tienen demasiada producción atrás. Antes, para los que llegaron al principio, sabían que cada semana tenían un nuevo video. Cada semana tenían un video de Happy Meat Farms. ¿Por qué la serie que estaba tocando en ese entonces? Y me acuerdo que me desvivía mucho, pero demasiado, ¿no? Pasaba varios días sin dormir. Literal, sin dormir no es a las 3 de la mañana me acuesto. No, sin dormir es que daban la 1 de la tarde y yo seguía trabajando. Pero me refiero a que desde la medianoche hasta la 1 de la tarde trabajando, comía, regresaba, comía. Y así durante varios días. Luego me comencé a sentir mal porque, pues claro, digo, eso no es muy sano. No hay que ser doctor para saber que eso no es sano. Pero sí, me comencé a sentir mal. Dejé de tener apetito. Y cuando dejé de tener apetito dije, ya, hay que parar. Como ustedes saben, ahorita mi ritmo de, pues de videos es básicamente dos semanas. Y lo que más me toma hacer, no preguntarse qué es lo que más me toma hacer. Pero lo que más me toma hacer es la edición. En sí, todos los demás es fácil. El tiempo de hacer el guión varía entre 3, 4 días. En realidad el guión es lo que es más tedioso. No, no tardado, tedioso. Sí, es tedioso. Porque, bueno, va a haber más preguntas de cómo es que hago los guiones. Así que no me quiero adelantar a responder esas preguntas. Pero sí, sería 4 días el guión. Y en sí, de las 2 semanas, la primera semana es para hacer el guión. Para grabarlo. Hacer los cortes. Y dejarlo así, con los cortes. Y la segunda semana es para poner que la música de fondo. Que los videos, que los efectos. Que el perrito acercándose, alejándose. Los mejores comentarios. En sí, la primera semana es guión, grabar y cortar las partes donde me quedo callado. Donde no digo nada, donde no aporto nada. Y la segunda semana es para la edición fuerte. Para la edición de videos, fotos y cosas así. ¿Te comprarías un peluche del intruso del catálogo Mandela? Aquí mi respuesta va a ser una pregunta. ¿Y qué? ¿Qué, Cocos? ¿Hay un peluche de eso? Yo soy... Bueno, esto no me lo preguntaron, pero me vale Cocos. Yo soy de dormir con peluches. Me gusta mucho dormir abrazando algo. Entonces sí, me lo compraría, no sé. A lo mejor ahí saco los Mexiluches. ¿Les gustaría que sacara a los Mexiluches en la tienda del canal? Que cree un Mexiluche que lo puedan comprar. Ahora vamos con Nova Shy que nos dice... ¿Alguien te inspiró a crear el canal? Posata, te amo, te amo más, Nova. No sé, tengo una historia de cómo creé este canal, pero... No, no quiero contar esa historia de... ¿Quién me inspiró a crear este canal? Porque es una historia que... No se la cuento a nadie, la verdad. Es una historia que la tengo guardada en mi corazón. Y que solo se la saben tres personas. Mi hermano, mi pareja y George W. Bush. Son las únicas personas que se saben esta historia. Pero sí, alguien me inspiró a crear este canal. No preguntaste quién ni cómo, así que ni modo. Ni modo, te la pelas. Ahora vamos con punto y coma, punto y coma, Kuki. Que nos pregunta... Bueno, que me pregunta... Bueno, no, ya, es para todos. ¿Qué estás estudiando? ¿Y cuál es la carrera que elegiste? Voy a contestar las dos preguntas al mismo tiempo. Porque, pues, tienen una misma respuesta. Pero, ¿qué estoy estudiando y qué carrera elegí? Hoy, actualmente, estoy estudiando medicina. Así es, más específicamente la carrera de médico, cirujano y partero. Para que vean, aparte del perrito detective, también soy un perrito cirujano. Enséñenme sus apéndices. Metas del canal. A ver, actualmente tengo una meta. No, no una meta en números. Pero lo que quiero hacer con el canal es más contenido. No solo subir un video cada dos semanas, sino que también quiero hacer directos. Literal, le fue demasiado bien ese directo. Y quisiera hacer directos cada semana. Si Dios quiere y si Dios me lo permite, estaría hermoso activar las membresías. Pero bueno, ya me estoy adelantando. No quiero activar las membresías nada más por activar y, uy, tener dinero gratis, jeje. Y comprarme, no sé, el peluche del intruso que dijeron hace rato. No, quiero activarlas con un propósito y que sean bonitos. Todavía estoy pensando en cómo hacerlo y cómo hacer que las membresías influyan en los directos. Para que la gente participe de esa forma. Lo que quiero con el canal es que siga prosperando, que siga creciendo. Y que a más personas les vaya encantando. Sin tener una meta definida. Ojalá nunca te olvides de mí. Soy Tuxu. Siempre llegaban tus... ¡Oh, eres Tuxu! Sí, sí, me acuerdo de ti, Tuxu. Muchas gracias. Eh, mira, no había leído esto, Tuxu. Te mando un beso en la cola, gracias. Para que vean, yo me acuerdo de todo. Yo me acuerdo de todos. Ok, Letras Japonesas Vale nos pregunta... Te felicito, bro, por los 10 mil. ¿Extranías hacer los videos de leyendo cómics? A ver, a ver, para quien no sabe. Yo tengo una sección en el canal que es de los videos más vistos. Literal, los videos más vistos que tengo son de esa sección. Que son leyendo cómics no por. Básicamente me reunía con mis amigos. Descargábamos un cómic no por. Y lo leíamos haciendo voces. Y nos reíamos. Hay tres partes subidas. Pueden verlo. De hecho, la tercera parte fue un cómic exclusivo. Entonces ese cómic no se encuentra en ninguna página. Por más que lo busquen. Pero sí, lo extraño. Claro que lo extraño. Son videos que tengo mucho cariño. Porque era madrugada con mis amigos en Discord. Pasar ahí fotos de el chavo haciendo cosas indecentes. Era muy divertido. Y si no han visto esos videos, terminando este video, véanlos. Porque en verdad les va a dar mucha risa. Estoy seguro de que les va a encantar. Pero sí, nada le gana a esos videos. Nada le gana. Y claro que los extraño. Y gracias por tu felicitación, Valen. Ahora, las preguntas de Lucy Kemi. Nos dice, ¿cuál fue el video que más te demoraste en hacer? El video que más me costó hacer. Y con diferencia. Pueden estar pensando The Walton Files. Pueden estar pensando la segunda parte Monument Mitos. Pero no. El video que más me costó hacer. Y me rompí la cabeza 400 mil veces. Fue la tercera parte de Happy Meat From. ¿Se acuerdan que hice como un compendio de estas partes? Pues no, ese compendio no. Me refiero a la tercera, tercera parte. De los primeros videos que subí. En cuestión de guión, fue una payasada. Porque yo ahí no estaba acostumbrado a hacer guiones. Actualmente estoy muy, pero muy acostumbrado a hacer guiones. Pero en ese momento no tenía nada. Y no sabía absolutamente nada de cómo seguir investigando. De hecho, cuando empecé a relacionar los sonidos de un video de Happy Meat From. Con un video de Song, la rata azul. Me sentí en la gloria. Y analizar todos sus videos, paso a paso. Ver los directos de Carl. Y ver cómo cambiaban. Porque están todos en inglés. No tienen subtítulos. Regresarle, entenderle. Un completo martirio. Una completa tortura. En cuestión de la edición, también se me hizo difícil. Porque la primera vez que hacía una edición así. Ahorita ya estoy más acostumbrado. Y no se me hace tan difícil. Pero en ese entonces, lo era. Y de hecho, si pueden ver bien esa parte. En las transiciones del perrito. No es como que el perrito cambia de estar abajo a la izquierda. A estar en medio rápido. Sino que las transiciones eran que tenían un pequeño rebote. Aquí en la pantalla va a estar apareciendo el pequeño rebote. Que tenía el perrito. A la hora de hacer transiciones. Uf, pero sí. Un completo martirio. Esa parte. Cuando hice el compendio. Quité varias cosas inútiles de ahí. Pero las había agregado nada más para hacer tiempo. Porque en ese momento no que había hecho un video tan largo. O sea, para mí, 40 minutos. Era un video extremadamente largo. Aguante. Segunda parte. Amor no mermitos. Ahorita, pues los videos ya duran mucho. Pero en ese entonces, 40 minutos de edición. De hecho, es un momento que mencioné lo de que no dormía varios días. Pues ese es uno de los videos en los que no llegué a dormir varios días. ¿Cuál es tu serie favorita de terror analógico? Bueno, me vas a dar la razón porque tú tienes tu foto de perfil, pero de Walton Files. ¿Por qué? No preguntaste por qué, pero honestamente es una serie que me encanta mucho. Dejando a un lado que sea latinoamericana, el estilo lo amo. El estilo de VHS con dibujitos así, lo adoro. Y me encanta. También amo las actuaciones de voz. Amo su historia y amo cómo se nos es contada. No es lo clásico de que está ahí, por ejemplo, un muñeco bailando y activa los subtítulos. Si aparece 0-1-0-0-1-1-1-0-0-1-0-1-0-1. Y si lo traduyes a binario, te sale como respuesta arriba el monarcas. La historia te la cuentan bien y no tiene nada cliché. La última parte, que es la de Sophie jugando un videojuego. Está muy bien contada y muy bien relatada. Pero sí, favorita de Walton Files. Y ya mero viene la segunda parte. Solo dejen que el creador saque más. Ahora vamos con Raymond Reich, que nos felicita por los 10K. Muchas gracias, hermoso. Y nos dice, ¿estudio, estudiaste o pienso estudiar? Ya, estudio medicina. Pero ahorita que dijiste, ¿piensas estudiar? Ahorita como estoy como en tronco común de medicina, quiero que a largo plazo, cuando me titule. Quiero especializarme en médico cardiólogo y en médico neurólogo. Me voy a tardar demasiado para eso, pero es algo que amaría estudiar. Médico cardiólogo y médico neurólogo. Ahorita estudio en médico cirujano y partero, pero bueno, ya. Demasiada información sobre mí. ¿Qué más quieren? Ahora vamos con Carita Feliz Fail, que nos pregunta, ¿qué subías antes de empezar con el terror analógico? Mi canal nunca ha tenido una temática, se los juro. Es más, voy a revisar mi canal aquí, vamos a exponerlo. Miren, desde los videos más antiguos que tengo públicos, porque bueno, no les voy a decir por qué los que tengo públicos, jejeje. Pero sí, de este canal comencé a subir banners, que le hacía youtubers. Después montajes con música, un video de cómo invocar a Ben Drowned, juegos de internet, luego Minecraft, Phoenix at Freddy's, más Minecraft, mitos y leyendas. Mi canal nunca tenía una temática definida. Incluso hacía fan dupes, incluso hacía especial de suscriptores. Mi canal siempre ha variado en cuestión de gustos, pero como que lo más preestablecido han sido los videojuegos. Muchos, desde que empecé, lo único que se ha mantenido constante ha sido los videos de videojuegos. Pero sí, antes del terror analógico, gameplays, parodias, incluso creo que tengo tutoriales. Que no les sorprenda si el día de mañana subo, no sé, cómo hacer guacamole. Ahora vamos con Didier Gabriel, que nos dejó seis preguntas. La primera nos dice que qué clase de contenido, además de ARG, pienso subir a tu canal. Pues, pienso subir misterios. No misterios como otros youtubers, ni voy a decir lo clásico de misterios poco conocidos. Pero misterios que sean bonitos de investigar. Porque no quiero el día de mañana traerles un misterio de esta persona, se desapareció y aquí se encontró su cartera. No, quiero subir videos que te intriguen, que te guste investigar. Como la última parte de Happy Meatfronts donde les dije que viendo esta cosa podría sacar una contraseña y la burger. Esa clase de investigaciones me gusta y me gusta plasmarla en videos. Me gusta que nosotros vayamos llevando la investigación y no saltar de punto A a punto B. Porque bien en la parte de Happy Meatfronts les pude haber dicho, se necesita esta contraseña. Y al ponerla, no, no me gusta eso. Me gusta saber cómo llegué a esa contraseña. Porque cuando veía varios videos así, era como que saltaba lo importante. No sé, que decían, falta una llave y una vez ponemos la llave. No, a mí no me interesa saber qué hay poniendo la llave. Me interesa saber cómo se consiguió esa llave. Es lo que me gustaría. Me gustaría traer misterios así. Pero ahorita, terror. Me gusta mucho el terror. Nunca había tratado el terror como lo estoy tratando ahorita. Pero sí, me encantaría llevar el terror a otro nivel y a otro extremo. Y sobre todo que sea investigado. Que no sea nada más un caso que dicte y ya. No, quiero algo que tenga una investigación de fondo. Y que se sienta como que el que la estuviera investigando fueras tú. Y no yo. Que te sientas como un detective que fuera paso a paso. Eso es lo que me gustaría plasmar en el canal ahorita. Y en serio, lo amaría. Pero sí, ese es el futuro que tengo. Segunda pregunta. ¿Qué consejos darías a otros canales? Que dejen de hacer videos. No, no es cierto. Que hagan lo que les gusten. ¿Ok? Muchas personas se matan, suben videos. Yo pasé por esa etapa de matarse, subir videos. Para saber con cuál tendría visitas. Incluso hice lo peor del mundo. Hice clickbaits asquerosos. Con tal de tener visitas. Y déjenme decirles que los números no te llenan. Hay videos en mi canal con muchísimas visitas. Que ahorita los veo y no me gustan. Los odio. Y sé que en ese entonces perdí tiempo de mi vida. Con tal de ganar unas 20 mil visitas. A lo mucho. Nada más por entrar al tren. Y ver cómo los números subían. Pero no. Si hay alguien aquí que me está viendo. Y quiere comenzar a hacer videos. No copien. No copien estilos. Consigan su propio estilo. Y lo más importante. Equivóquense. El primer video no les va a salir bien. Ni el segundo. Ni el tercero. Ni el número 500. Deben enfocarse en que su video número 2. Sea mejor que el número 1. Y que su video número 3. Sea mejor que el número 2. Y sobre todo. Que les guste. ¿De qué les serviría tener un canal con muchos inscriptores? Si odian lo que hacen. Si no les gusta. Si solo suben por números. No. Mi consejo es que sí. Suban lo que les guste. A pesar de que mi canal es campechano. Y es pura payasada. Lo pudieron ver. Todos. Bueno no todos. La mayoría de los videos. Los amo. Y los hice porque me encantaba hacerlos. Fan dubs que nadie los ve. Y que estoy seguro que por mencionarlos. Ahorita las personas lo van a ir a ver. Pero que en ese entonces lo amaba. Y a pesar de que el fan dubs tuviera una visita. Sacaba la segunda parte. Porque amaba hacer esos videos. Y eso. Es en lo que deben enfocarse ustedes. Que les guste. Que amen subir videos. Veanlo como un hobby. Como algo que les apasione. Porque si entonces lo hacen. Sin que les guste. No es su hobby. Es una tortura. Si se esfuerzan. Y les encanta. Ya nadie los va a parar. Y no va a haber forma. En la que su canal no triunfe. Es lo único que les puedo decir preciosos. ¿Quiénes te inspiraron a ser youtuber? Cuando comenzaste. Cuando comencé. Me inspiré mucho en los videos de PewDiePie. ¿Lo conocen? Bueno. Me inspiré mucho en sus videos. De hecho hay un video. Que es muy antiguo. El de Soccer Physics. Mi humor es como el de PewDiePie. Literal. De niño yo nunca vi youtubers de habla hispana. Veía muchos youtubers que hablaran inglés. PewDiePie. Markiplier. Jacksepticeye. De hecho creo que por eso se me da también el inglés. Porque de niño. De niño veía muchos youtubers en inglés. Muchas cosas en inglés. Bueno. No me preguntaron esto. Pero ya se los dije. Está una pregunta extra. Ustedes me deben una. Pero sí. En general. Canales de esa época. De inglés. Y de videojuegos. ¿Quiénes te inspiraron a ser youtuber actualmente? Pero ahorita los videos de terror. Debo de decirlo. Dos personas muy importantes. El último TVNauta. Ya lo saben. El máximo exponente de terror analógico. Y Gonsma. No sé si conozcan a Gonsma. Pero sí. Me gustan mucho los icebergs que ha subido. No solo ver más cosas de su canal. Aparte de icebergs. De hecho varios de los icebergs que están en mi canal. Son inspirados gracias a él. Pero sí. El terror. Gracias a Gonsma. Y el último TVNauta. ¿Te arrepientes de algunos videos viejos que subiste? Uy. Si te contara. Deja saco la lista. No. No es que me arrepienta. Pero me dan pena. No es de que me arrepienta. En cuestión de decir. De nunca. Ojalá. Nunca hubiera hecho ese video. Pero me dan pena. Ahora que lo mencionas. Hay dos canales. Aparte de Mexican López. Que están perdidos. Tengo los nombres. Tengo sus urls. Pero no se las voy a pasar. Porque me da pena. No sé. A lo mejor. Para el siguiente especial. Este. Pues dé un enlace. A un canal. O vaya dejando pistas. Durante todo el video. Para que ustedes la vayan recolectando. Y sepan de qué se trata el canal. Y esas cosas. Pero sí. No me arrepiento. Me dan pena. Y en este canal. En el de Mexican López. Hay varios videos que están ocultos. Va a sonar feo. Porque decir ocultos. Es como que me avergüenzo de ellos. Pero no. No es de que me avergüence. Si no es más de que. Ay. Me daría cosa. Que me conozcan por ellos. O que en este punto. Donde más personas están llegando. Los vean. ¿Saben? No quiero que tengan esa fachada de mí. Y si te invito a tu comida favorita. ¿Aceptas? Pero claro que sí. Hasta si me invitas un beso. Hasta si me invitas una Tootsie Pop. O unas zanahorias con chile. Lo amaría. Y ahora vamos con Multiverso Aiden. Que nos dice. ¿Algún consejo para crecer en YouTube. Y tener una comunidad hermosa. Como la tuya bro. No. Ninguno. Ahora vamos con Boca. No es cierto. Claro que tengo un consejo. Como ya dije hace un momento. De que hicieran lo que les gusta. Y eso. En sí. La comunidad es algo que se va construyendo sola. Y la comunidad es el reflejo del YouTuber. No me gusta utilizar el término YouTuber. Pero la comunidad es el reflejo del YouTuber. Si se van a un YouTuber prepotente. Van a ver que su comunidad. Les van a echar porras. Y van a ser igual de prepotentes. Si ven un YouTuber gracioso. Con chistes. Van a ver que su comunidad. Va a repetir esos chistes. Y los van a decir en todos lados. No solamente con YouTuber. Sino también con videojuegos. Y así. Entonces yo creo que para construir una comunidad preciosa. Como la mía. No para que yo me quiera enaltecer. Sino porque estoy leyendo el comentario de vuelta. Tratar. Tratar bien. Si yo en lugar de decirles culones. Y decirles cosas bonitas. Hubiera dicho. No sé. Eh payasones. Vean esto. Vieron como yo descubrí esto. Y tú no. Ja eres un tonto. Pues claro que hubiera sido. La comunidad hubiera cambiado bastante. Y no sería la comunidad preciosa. Que es el día de hoy. Entonces mi consejo es. Tratar bien. Tratarlos como las personas que son. Y no como un simple número. Porque ustedes para mí. No son un número. Y son personas que. Las amo. Con todo mi corazón. Y no saben lo feliz que estoy. De que puedan estar aquí. Y de que podamos hablar. Y podamos compartir. Hermosas historias. Como las que estamos tratando en el canal. Debes de tratar. Como quieres que te traten. Básicamente ese consejo. Boca yo te amo. Pregunta. ¿Dónde vivís boludo? El país obviamente. Bueno creo que nunca lo he dicho. O sea. Ignoren que mi canal se llame. Mexicán. Ignoren eso. Ignoren que. Wow. Wow. ¿Por qué acaso el perrito de la portada. Está vestido como mexicano? ¿De qué hablas? ¿Y mexican? ¿Qué significará mexican? ¿Acaso peruano? Bueno. Esta pregunta es muy obvia. Sí. Vivo en México. No sé por qué preguntan esas cosas. No sé. Es como si le preguntaran. Eres humano. Yo qué sé. Bueno. Puedo ser un alien o una musa. Eso sí. No lo saben. Ahora Luis Eduardo Cortés nos pregunta. ¿Cómo fue el día que tú decidiste cambiar de contenido? De subir un resumen de un stream a un video explicando ARGs. Hay una historia muy curiosa de esto y es que nada más por lo que me dio la gana. Nada, no es cierto. Estaba en stream en la plataforma morada. Porque antes hacía stream en la plataforma morada. Y me acuerdo muy bien que le estaba diciendo a las personas que me estaban viendo que eran pocas. Que ya me sentía frustrado. Me sentía frustrado de que mis videos no llegaran a más personas. Y que por más que me esforzaba sentía que eso era completamente inútil. Y les dije que quería cambiar y que quisiera que creciera todo esto. Y que se formara una comunidad preciosa. Así que cambié el contenido drásticamente por cosas que me gustaban. Yo nunca voy a subir nada a este canal que no me guste. Entonces vieron como de la nada dejé de subir gameplays editados para comenzar a subir críticas. Y tras llegaba, prendía el micrófono, hablaba y terminaba de hablar. Y ponía la foto del perro y listo. Se subía. Las críticas les iban bien. Les iban muy bien a las críticas. Pero decidí cambiarlo porque me llegó en mi perfil. Bueno, en el inicio de YouTube. Un video de orientación de recursos humanos. Así es. Me salió de recomendado el video de Happy Meat Farms. Lo vi. Me sorprendí. Me emocioné demasiado. Y dije, tengo que hacer un video de esto. Tengo que hacer un video porque busqué Happy Meat Farms de Muse ARG. Y no había ningún video en español. Me emocioné demasiado y dije, de aquí soy. Tengo que hacer esto. A mí me gusta. Quiero compartirlo con los demás. Y gracias a eso, sí. Empecé a subir ARGs y terror analógico. Y gracias a eso, tú me estás viendo, precioso. Así que sí, lo decidí básicamente por la frustración. Por el estancamiento. Y por querer compartirles algo nuevo que a mí me apasionaba. Y que no sabía que me apasionaba. Que es la investigación de estas cosas. Ahora vamos con Leonardo Rivera que dice, ¿por qué tienes una imagen? O más bien, ¿por qué utilizas la imagen de un perrito? Honestamente no lo sé. Puede haber sido una imagen de un perrito como puede haber sido un mapache. En un directo dije que quería que fuera un mapache. Porque me gustan mucho los mapaches. Honestamente yo no soy tan afín a los perritos. Por más tonto que suene. Últimamente le he estado ganando más cariño a los perritos. Pues por el perrito con suéter. Pero sí, ni siquiera recuerdo por qué uso esa foto. Supongo que porque se me hizo graciosa. Se me hizo graciosa la cara del perro. Que está así como XD. Nada más lo sé porque se veía divertida. No tiene una explicación. No tiene un trasfondo tan cabrón como piensan que lo puede llegar a tener. Lila Fox nos dice, ¿piensas hacer algo con tu canal? Pues borrarlo. No, que siga prosperando. Es lo que quiero. Que el canal siga prosperando. Y sobre todo, no dejarlo sin contenido. Y al contrario, no seguir este ritmo. Sino que subir más y más contenido. Pero demasiado. Así que agárrense porque ya me los salgo de vacaciones. Y los voy a tener molestando con directos y videos a cada rato. Así que vayan comprando sus kilos y kilos de palomitas. Porque no los voy a dejar en paz. Eso es lo que pienso hacer con el canal. Llenarlo de contenido. Ahora Kiriuka Gómez. Espero que eso no sea un albur. Pregunta, ¿qué te inspira para hacer tus videos? Vas a un cliché. Y tonto. Pero ustedes. En serio. Si no hubiera sus comentarios. Si literal no hubiera ningún comentario. No haría estos videos. Todos los comentarios de que les encantan las investigaciones. De que les encanta cómo lo hago. De que les encanta cómo uno todas las piezas. Me inspiran a seguir haciendo videos. Pero me inspiran demasiado. Y los amo. En serio. Tu comentario por más tonto que digas. No sé. Es insignificante. Nunca lo voy a ver. Lo voy a ver. Y me va a inspirar para sacar el siguiente video. Es lo que me inspira a sacar videos. Sus comentarios. Su apoyo. Sus likes. Todo. Todo. Lo amo. Y lo adoro. Y muchas gracias por su apoyo. ¿Por qué marca de perro te gustaría morir? Supongo que quieres decir raza. Porque no es como que los perros tengan marca. No sé. ¿Marca qué? ¿Marca Apple o qué? Pues para empezar. No quiero morir. O sea. No. No quiero morir. A lo mejor un chihuahua. ¿No? Estaría divertido que se te subiera al cuello. Y te intentara morder. O sea. Y ustedes. Comenten aquí abajo. ¿Por qué marca de perro les gustaría fallecer? ¿Qué onda con esta pregunta? Está muy rara. ¿Cómo se llama el perrito que sale en los videos? Nunca. Nunca he pensado en ponerle un nombre. Pero no sé. Voy a. A ver. Voy a agarrar una lista de palabras aleatorias. Y las palabras aleatorias que salgan. Van a ser el nombre del perro. A ver. Vamos a generar una palabra aleatoria. Y otra palabra que es project. Así que sí. El perrito se llama pudín project. O pipí. Para los cuates. No. No sé. No. No tiene un nombre. Luego. Luego voy a pensar en ponerle un nombre muy bonito al perro. Pero mientras díganle pipí. Está bien bonito. Con suéter. Tienen ganas de abrazarlo. Oh. ¿Encontraste puntos flojos o partes muy exageradas en algún ARG que viste? Sí. En el video. Bueno. No es ARG. Es más bien terror analógico. El de Mystery Flesh Pit. Muchas cosas rebuscadas. La mayoría del video de Mystery Flesh Pit son muchas cosas muy rebuscadas. Que traté de darle sentido. Y por supuesto que tienen sentido. Claro que tienen sentido. Pero me maté la cabeza para que pudieran verse bien. No para que se viera como un video X. ¿Me entienden? Pero sí. Eso es lo más exagerado o rebuscado. Y un ejemplo podría ser esta parte del video de Mystery Flesh Pit. Donde hay una persona con un palo. Nunca se explica para qué sirve ese palo. Pero yo dije que sirve para, no sé. Los colapsos que se agarraran de ese palo y no se murieran. Que o sea. Tiene sentido. Pero nunca se explica. Ese era un ejemplo de lo rebuscado que hice. Pero sí, Mystery Flesh Pit es revisar 57 millones de documentos. Y leerlos y traducirlos. Porque está en inglés. Así que sí. Son los puntos flojos o partes exageradas que encontré en algún RG. De ahí en fuera. Todo lo demás que sacó en el canal está muy bien estructurado. Y estoy muy orgulloso de ello. Te quiero mucho, Mexi. Pues yo te quiero más. Ki, ki, Kiriú. No sé, Kiriú. Ahora, Lucy Sans pregunta. ¿Le diste de comer a la musa? A ver, Lucy. ¿Qué a mí dejó más preguntas en otro comentario? Así que pregunta. ¿Tienes novia? Sí. ¿Y cómo estás? Bien. Gracias por preguntar. Muchas gracias. La primera pregunta que no se enfoca en el contenido. Que se enfoca en mí. Muchas gracias, Lucy. Estoy bien, Lucy. Ahora pasemos con Jenny Manzanita. Que pregunta. ¿Has jugado juegos indie RPG? Y si es así. ¿Cuál es tu favorito? Claro que he jugado. Y amo los juegos indie de RPG Maker. Y así de ir descubriendo laberintos y cosas. No sé. Soy muy afín a las investigaciones. Las adoro. Me encanta que me pongan retos. Y me encanta que pongan a trabajar mi cerebro. Para que mi rata empiece a correr. Y mi favorito. Aoni. Lo jugué en directo. Y me sorprendí porque fue muy intuitivo con todas las pistas. Pero sí. Mi favorito. Aoni. Y si no lo han jugado, se los recomiendo. Descárguenlo. Está completamente gratis. Pueden buscar un tutorial en YouTube. Y les va a fascinar el demonio azul. Te quiero mucho. Y espero que vayas creciendo más en esta comunidad. Te la rifas en cada video. Oh. Muchas gracias. Jenny. Ahora. Jama la jama. Pregunta. ¿Hay más perros aparte del perro con el pito de fuera? Hay muchísimos que no he sacado. Hay todo un ecosistema de perritos. No sé. Está el perro detective. El perro futurista. El perro con el pito de fuera. El perro con el pito guardado. Hay todo un ecosistema grandote. Que muy pronto van a ver a más perritos. Muy pronto van a ver como más perritos se van uniendo a las filas de estos ARGs. Y de estos videos de terror y de misterios. Pero sí. Hay muchísimos. Y muy pronto los van a ver. Oncemaxi. Pregunta. ¿Pa' cuándo tu propio ARG? He pensado en hacer un ARG últimamente. Pero hacerlo bien. Súper estructurado. Un ARG en el que tengan que buscar en muchas páginas. En muchos videos. En el que tengan que matar la cabeza. En el que puedan tener ese gusto a investigar. Como lo tengo yo ahora. No quiero hacerlo solo. No sé. Quisiera invitar a más personas. No sé. Youtubers que se dediquen a esto. Pero para poder invitar a youtubers que se dediquen a esto. Necesitamos hacer que el canal crezca más. Porque en modo de llegar yo así. Oye güey. Y si hacemos esto. Me van a mandar a la burger y de regreso. Pero sí. No pronto. Porque no lo tengo pensado. No tengo la idea como tal. Pero en un futuro. A lo mejor van a ir viendo pistas de cosas en los videos. Para que abran bien los ojos. En todas las esquinas. En todos los fotogramas. A lo mejor y de la nada. Escuchan un odio al revés. Y quien lo voltee. Se da cuenta de que en realidad era una clave. Para un video de YouTube. No sé. No sé cuándo. Pero sí quiero hacer uno. Y sí lo estoy planeando. Y estoy seguro de que cuando lo saque. Va a ser un muy precioso ARG. Y estoy seguro de que va a unir muchas comunidades. Y las va a poner a investigar. Y todo va a estar bonito. ¿Y cómo así que no eres un perro? Ah chinga. ¿Qué no sabía? No. Sí soy un perro. Nada más que cambio. Me transformo. Puedo ser el perro. Pero sí. Sí. Sí me esfuerzo. Listo. Ya soy este cabrón. Elías Subieta pregunta. ¿Algún día harás un video de Petscop? Uf. Tengo muchas. Demasiadas ganas. De hacer un video de Petscop. Pero honestamente. Creo que quedó inconclusa. No sé. No he visto Petscop. Hace como cuatro meses. Que no he seguido Petscop. Y según yo se quedó inconclusa. Si Petscop ya terminó. Amaría hacer un video resumiendo todo. Juntando todas las pistas. Porque Petscop también es un muy buen ARG. Y es una historia de terror muy pero muy preciosa. Así que sí. No va a ser un nunca. Y no va a ser un quién sabe para cuándo. Porque posiblemente en las siguientes votaciones del canal. Vayan a tener Petscop. Entre las votaciones. Pero mientras. Muchas gracias por la recomendación. Yo tomo en cuenta todas las recomendaciones. Pero sí. Esta la voy a seguir de cerca. La voy a seguir muy pero muy de cerca. Ahora Matrix 2.0. Pregunta. ¿Qué te inspiró en agregar como duda del espectador. Al perrito con el pito afuera. Y por qué él en específico. Y si no hubiera sido a él. ¿A quién otro usarías? Me inspiró porque no me acuerdo en qué video salió por primera vez. No les voy a mentir. No estoy seguro. Si tú sabes en qué video apareció por primera vez. El perrito con el pito afuera. Coméntalo. Porque yo no lo sé. Pero me acuerdo que en esa parte. Se notaba muy aburrido el video. Porque era como. ¿Y qué pasaría si? Pero ¿y esto qué? ¿Y tal aquí? ¿Y tal allá? Y se me hacía tonto como hacer una pregunta que yo mismo iba a responder. Así que pensé. ¿Por qué no que alguien la pregunte? El perrito con el pito afuera lo agregué para que fuera el espectador. Como si el perrito fuera el que estuviera viendo el video. Y llegara a interrumpir diciendo. Oye pero. ¿Qué pasa con esto? Explícalo. Me inspiró eso. Me inspiró como tal que el perrito representara al espectador. Y representara a esa persona que tiene dudas. Y si no fuera él. Seguramente un mapache. No sé. También me gustan mucho los mapaches. Pero lo elegí a él. No preguntarse por qué. Lo elegí específicamente él. Porque era muy divertido. La foto la pasaron a mi primer server de Discord. Y está muy bonito. El perro vestido de Conalep con el pito afuera. Que por cierto. No se va a llamar el perrito con el pito afuera. Se va a llamar el perrito de Conalep. Para los que no saben. El Conalep es una escuela aquí en México. Y el perrito es el que tiene. Bueno el perrito con el pito afuera. Tiene la playera del Conalep. Pero sí. No se puede llamar el perrito con el pito afuera. Y estoy muy feliz. De que les haya encantado el perrito con el pito afuera. Yo también estoy muy feliz de agregarlo. Y que también represente icónicamente al canal. Creo ustedes el perrito con el pito afuera. Ya tiene trabajo. Y ya puede mantener a su familia de perritos con pitos afuera. Delancey pregunta. ¿Cuál fue tu reacción cuando llegaste a los 10k? Grité. Grité, lloré y salté. Era en la madrugada. Y al siguiente día tenía clases. Me desvelé. Me desvelé como hasta las 2. Dormí muy poco ese día. Esperando a llegar a los 10k. Actualicé. Y de la nada ya salía. Mexican López. 10 mil suscriptores. Me emocioné bastante. Grité. Lo subí a mi historia. Le conté a todo el mundo. Mis amigos. Pues mis amigos siguen mi canal. Saben que me dedico a hacer esto. Saben que subo videos payasones. De terror y así. Y me acuerdo que llegué muy emocionado a la universidad. A decirles. ¡Ya llegué a los 10k! Sí. Ahorita actualmente. No sé cuánto lleve en el video realmente. Pero aquí en la grabación. Ya llevo una hora con un minuto. Respondiendo preguntas. Mi voz ya se me está empezando a cansar. Tranquilos. Que aquí no voy a terminar el video. Quiero responder en serio. Todas las preguntas que dejaron hasta este día. Así que me voy a tomar un pequeño descanso. Va a haber una transmisión bonita. Va a cambiar el juego de fondo. Para que no se aburran de tener el mismo juego. Así que sí. Yo me voy a ir a descansar. Un par de horas. Lo que para ustedes va a ser apenas un segundo. Y regresamos a responder preguntas. Los quiero mucho. Y continuamos con las preguntas. Estamos de regreso. Así que vámonos rápido. Para que no se nos haga tarde. Mafferdoodles pregunta. ¿Qué se explicaría a algún ARG no tan conocido en el futuro? Tengo muchas ganas de encontrar un ARG que no sea conocido. Tipo ARG. Una historia de horror analógico. Que de hecho. Si conoces una historia de horror analógico. O algún ARG que nadie conozca. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Para que pueda farmear las visitas. Y el problema con esto. De los ARGs no tan conocidos. Es que sí me he encontrado varios. Incluso varias historias de horror analógico. Me las he topado. Pero el problema de estas historias. Es que son muy limitadas. Se dedican a copiar la fórmula del catálogo Mandela. O de Gemini Home Entertainment. No tienen como que lo suyo propio. Entonces para mí explicar algo que no es conocido. No es como sinónimo de explicar algo que. Pues no sea entretenido. Y no digo que la mayoría de ARGs poco conocidos sean una basura. No. No estoy diciendo eso. Sino que estoy diciendo que la mayoría pecan de copiarle a lo exitoso. Pero sí. Si en un futuro me encuentro una ARG. O una historia de horror analógico muy poco conocida. La voy a cubrir claramente. Y si ustedes conocen alguna bonita. Que valga la pena. Y que sea muy poco conocida. Pues déjenla aquí abajo en los comentarios culones. Y yo me encargaré de cubrirla. Preciosos. Y los de Renzo pregunta. ¿Qué cuántos años tengo? No sé. ¿De cuántos me veo? No ya. Tengo 18 años. Es toda la respuesta. ¿Qué más puedo decir? Tengo 18 eh. ¿Creeían que era más viejo? Y si me interesa algo que no sean los ARGs. Como los backrooms. Como ya dije. Quiero cubrir misterios. Pero como tal que se basan en investigaciones. O cosas así. Y los backrooms les tengo un gran aprecio. Y desde cuándo he querido traer los backrooms al canal. De hecho si prestaron atención en las últimas votaciones. Los backrooms siempre estaban ahí en las votaciones. Metidas con calzador. Pero nomás no han ganado los backrooms. También a lo que le tengo muchas ganas. Es a la fundación SSP. Así que puede que en algún futuro llegue a traer la fundación SSP. Si es que pues a ustedes les gusta. Claro. No voy a traer algo que ustedes no quieran. O sea. Todo lo de las votaciones lo amo hacer yo. Y no es como que tenga una preferida. Pero sí. Si en algún momento ustedes llegan a escoger los backrooms o SSP en las votaciones. Lo amaría traer. Porque tampoco quiero ser un canal de full terror analógico. Y ARGs. Así que sí culón. Sí. Sí lo he tenido pensado. Hernán Cabrales. No es una pregunta. Pero me dice que me recomienda otras series. Y esto es como tal en general. Un pequeño aviso. Yo amo y adoro que me recomienden cosas. En serio. Me gusta mucho que en los comentarios me pongan. Ve tal cosa. Ve tal tal. Y si se dan cuenta. Siempre lo respondo. Y les pongo. Lo tomaré en cuenta. Y de hecho tengo una carpeta en mi computadora. Que se llama Ideas. Y también en mi celular tengo una carpeta de fotos. Con capturas de comentarios con ideas para hacer. En verdad. Hay muchísimas ideas que puedo sacar. No es como que el canal se vaya a quedar sin contenido de aquí a cinco años. Aunque suene mucho. En verdad. Hay muchas cosas que me falta cubrir. Pero sí. Esto es en general. Si tienen alguna cosa. Alguna serie. Cosa que quieran que cubra. Ustedes comentenlo. Yo leo absolutamente todo. Y absolutamente a todos ustedes les hago caso. Entonces sí preciosos. Dejen aquí abajo. Pues lo que quieran que traiga al canal. Y sí culones. Es una orden. Ahora vamos con Jess Freak. Que nos pregunta. Bueno. Primero nos felicita. Muchas gracias por la felicitación. Y nos dice. ¿Estás dispuesto a hacer serie de algún juego de duración considerable? Si así. ¿De cuál juego harías serie? No tengo pensado en hacer como una serie de un juego así que dure mucho. Si llego a traer juegos largos serían en un solo video. Y lo que sí quiero traer son muchos juegos indie que valgan la pena o que sean divertidos. Honestamente. Pero sobre todo que sean de terror. No juegos indie que se enfoquen en la comedia. Sino que se enfoquen en el terror. Porque me gusta mucho el terror. Pero sí. Sí estoy más que dispuesto. Y sí tengo muchas ganas. Y ya tengo planes de varios videos que voy a subir de juegos indie de terror. ¿Cuáles con subs? ¿Habrías dinámicas en stream? Pero claro. Yo siempre hago dinámicas. ¿No es como que juegue lo mío y me valga burger? Si estuvieron en el último stream. Que también fue como especial 10 mil. Se debieron haber dado cuenta que no fue como que dejé de pasar de largo todo. Sino que les estuve preguntando a ustedes. ¿Qué es lo que quisieran que hiciéramos? Y empezaron a decir que jugáramos tal juego. Que jugáramos tal cosa. Que si reaccionábamos. Que si cosas de terror. Y eso es bonito. Porque me gusta que ustedes. No como que tengan el control. Sino que influyan mucho en las decisiones del canal. Porque si están aquí es porque les gusta. Y yo no voy a hacer un contenido que no me gusta hacer a mí ni a ustedes. Sino que lleguemos como a ese punto flexible. En el que podamos hacer cosas que nos guste a ambos. Y este canal no solo me pertenezca a mí. Sino que nos pertenezca a todos. Pero sí. Yo siempre me la paso haciendo dinámicas. Y últimamente quiero traer más pero más streams al canal de YouTube. Digo. Así que sí. Muy pronto. Estén atentos. Porque de vez en cuando voy a aprender. Entonces atentos a la pestaña de comunidad. Preciosos. El hoy pregunta. ¿Cómo le hago para hacer un papucho esculpido por los dioses griegos como tú? ¡Hala! ¡Qué bonito! Hay una frase muy bonita que me gusta mucho y es mi secreto de la vida. Que es comer mucho, cagar fuerte y esperar la muerte. Si haces esos tres sencillos pasos créeme que la vida te va a ir chingón. Entonces sí, eso es lo que hago. Comer mucho, cagar fuerte y esperar la muerte. Jason Game pregunta. ¿Qué sientes que tanta gente te quiere y te apoya? Está bonita esta pregunta. La verdad siento muy pero muy bonito. En verdad no me gusta comparar ni así. Pero si se van a cualquier otro canal. No sé. En los comentarios es como hablan mucho del contenido. Pero mucho, pero mucho, pero mucho del contenido. Y en el caso de la sección de comentarios del canal. Es muy hermoso ver como la mayoría de comentarios están enfocadas en el perrito. Y no tanto en el contenido. En los chistes en que les encantó como resumir y todo eso. Es muy precioso que se enfoquen como tal en la persona y no el contenido. Y sí, se siente muy pero muy bonito. Y jamás, de los jamases, creí poder llegar a tener esto. Y todo, gracias a ustedes preciosos. En verdad lo aprecio bastante. Como no tiene ni la más menor idea. Se siente como si el perrito con el pito de fuera llegara y te la arrimara. O sea, un completo lujo. Ahora, Mio Kuchiki pregunta. Bueno, primero nos felicita y dice crezcando. No sé por qué dije lo de crezcando. Soy un naco y estúpido. ¿El perro que usas como avatar es de una imagen de internet o es tuyo? A ver, es una imagen de internet, ¿ok? No es mío. Yo tengo dos perros, pero no. El perro que usan los videos no es mío. Es una imagen de internet. Como ya dije, lo enviaron al Discord y de ahí lo saqué. Muchas personas piensan que es mi perro, pero no. No lo es. Ni siquiera sé cuál es el origen y no sé por qué tiene un suéter. Nada más sé que se ve bonito. Pero sí, si alguien logra encontrar el origen de la imagen. Es una Lost Media. Lost Media, la imagen original del perrito con suéter. Pues déjenmelo saber en los comentarios, preciosos. ¿Tienes algún hobby? Pues mi hobby es YouTube, más que nada. Me enfoco mucho en la escuela y esas cosas. También lo que... No sé si se considere hobby o algo, pero me ayuda a desestresarme que hago ejercicio. No sé si se considere hobby eso, pero como tal, en mis tiempos libres, pues no sé. Hablo con amigos. Juego juegos competitivos de esos. Y hago ejercicio y YouTube. Es todo lo que hago. En eso se basa mi vida. Si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? Que no hubieras comentado. No, ¿a qué te refieres? ¿Cambiar de qué? ¿Como cambiar del canal o algo así? ¿O de pasada? No entiendo muy bien esta pregunta, pero no. No cambiaría nada de lo que haya sucedido en la vida. Nunca. Porque gracias a todas las experiencias, pues somos lo que somos, ¿saben? Si cualquier cosa, una experiencia por más mínima que fuera, cambiara de algún sentido. No serías la misma persona que eres actualmente. Entonces no, no cambiaría nada mío. Gracias por tus preguntas. Ahora vamos con Christopher, quien a la Burger 10 preguntas, tranquilo. ¿Traerás más ARGs al canal? Sí. Pues sí, ni más que no. De lo que has traído, ¿cuál es el que más te atrae la atención? The Walton Files. Lo amo y estoy esperando con ansias la siguiente parte. ¿Qué opina tu musa sobre nosotros? Lo agradece. Mi musa está muy agradecida de que en serio ustedes sigan apoyando al canal. De hecho, mi musa me acaba de decir que les ponga estos números en pantalla. No sé por qué. Pero sí, mi musa los ama y los adora. ¿Te caigo bien? Pero por supuesto. No, en serio me caes muy bien. Te reconozco tanto por Discord como por los comentarios e incluso por los streams. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Mira, pensé que no que iban a hacer esta pregunta. Me llamo Alejandro. Y de ahí en fuera no les voy a decir mis apellidos porque qué tal si me sacan una cita en el IMSS. O no sé, me inscriben al Servicio Militar de México. Pero sí, me llamo Alejandro, chicos. Ya tienen muchos datos para doxearme. Que el primero que me doxé se gana un peluche del perrito con suéter. Su Mexiluche. ¿Tien muslos o pechos? Pero por supuesto que muslos. Es la pasta. La pregunta ofende. Muslos. ¿Agua o coca? Agua, chicos. ¿Últimamente? Bueno, últimamente no. Hace ya como que mucho tiempo. Lo único que he bebido es leche con chocolate y agua. Tipo leche con chocolate nada más para cenar. Y el agua. Es que ni siquiera me acerco el refresco. Este es un consejo para ustedes. No tomen refresco. Hace mucho daño. Si dejan de tomar refresco durante un año, a lo mejor les va a ir muy bien en su salud. Lo he notado. Yo ya no me canso cuando subo escaleras y eso es muy bonito. Pero sí, agua. No tomen coca, chicos. Agua, agua, agua. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Bueno, cabrones. Ustedes todos quieren saber. El 29 de agosto. Mi cumpleaños es el 29 de agosto. Ahí por si me quieren regalar, no sé, 30 mil pesos. Sería increíble. ¿Tienes mascotas? Sí, sí tengo mascotas. Tengo a dos larvas. Aquí en la primera foto es Tadeo. Veanlo. Está bien gordito. Veanlo. Es un perro chihuahua. Todo gordo. Me lo regaló una amiga de la secundaria. Tiene bastante tiempo conmigo. Pero aún quien tiene más tiempo es Peluche. Que pues es un pug. Veanla. De hecho, por eso el retrato de mi canal. Bueno, el banner del canal es un pug vestido de mexicano. Me lo hizo una amiga, por cierto. Muchas gracias, Fátima, por ese dibujo que no le he dejado de utilizar desde hace demasiado tiempo. Pero sí, tengo dos mascotas. Un chihuahua llamado Tadeo y un pug llamado Peluche. Y a los dos los odio. ¿El perrito con el pito de afuera es tu hermano? Sí, 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 lo soy. Pobrecito perrito con el pito de afuera. Tiene ansiedad, perdónenlo. Toby Fidel pregunta. De todos tus videos, ¿cuál es el que más te gustó hacer? La última parte de Happy Meat Rums. ¡La adoré! En serio, amé cómo se fue uniendo todo el hilo. Cómo fueron sacando contraseñas y así. Fue muy precioso y amé editarla. Amé poner comparaciones o así. Lo de la pintura, lo de Vigenere. Es lo que más disfruté hacer. Porque como ya lo dije, amo las investigaciones. Así que sí, por el momento, lo que más me ha gustado hacer es la última parte de Happy Meat Rums. La parte 4. Y espero de corazón que a ustedes también les haya gustado esa parte. Porque si no, me voy a sentir mal. Ahora el Sam pregunta. ¿Qué parte de la creación de un video te complica más? ¿Y qué parte se te hace la más difícil? La grabación. Al momento de grabar y recortar como los silencios y las veces en las que me equivoco. Es muy horrible estar escuchando mi voz una y otra vez y recortar y pegar. Es lo que más se me complica. O sea, no se me complica de que sea difícil. Sino de que se me complica de que es tedioso. Y de que odio con toda mi vida eso. Si existiera un programa que automáticamente hiciera eso. Yo no sé a quién besaría. Pero mínimo a tres personas sí. Es lo que más se me complica, sin lugar a dudas. ¿Y qué parte se te hace la más fácil? Bueno, supongo que te refieres al video y no como tal a toda la postproducción. Pero de toda la postproducción lo que más me facilita es hacer la miniatura, poner las etiquetas, la descripción y los minutajes. Y en cuestión de contenido multimedia lo que menos se me complica es poner las imágenes del perrito. Y poner los videos, poner las comparaciones, poner las investigaciones. Todo lo que es referente a visual se me hace muy pero muy fácil. Y lo disfruto porque pongo musiquita de fondo. Ahí me la paso haciéndolo. Y es algo que amo mucho y me encanta hacer y no lo cambiaré por nada. Ahora, Venom Slather pregunta. ¿A RG favorito? Happy Meat Farms, sin lugar a dudas. Porque te lleva a diferentes páginas. No es como que todo te lo cuenten en videos, no. Tú tienes que investigar, tienes que ir a diferentes páginas, descubrir contraseñas, leer párrafos que no son demasiados pero tampoco es poco. Lo amo. Happy Meat Farms, el RG favorito. ¿Cómo entraste a mi casa? ¿Por qué te seguí? ¿Y por qué estás en mi baño? Porque tenía ganas de hacer pipí. Ahora, Luis pregunta. Y esta pregunta la quiero responder. Estoy muy emocionado porque pregunta. ¿Lees nuestros comentarios siempre? Sí, los leo siempre. No hay comentario que no lea, se los prometo. Los únicos comentarios que no leo son los que se ponen pendiente revisión y eso es porque llegan a poner enlaces de YouTube o palabras inapropiadas. Pero sí, absolutamente todos, pero todos, pero todos. Los comentarios los leo, siempre doy un corazón y respondo. Lo único que no leo son las respuestas porque YouTube ya no me notifica de que alguien respondió. Y si me voy a mis comentarios que no están respondidos, en mi sección comentarios no aparecen las respuestas. Solamente aparece, pues, los comentarios solitos. Entonces, sí chicos, siempre pero siempre leo todos, absolutamente todos los comentarios. Ninguno, se me pasa de largo. Supongo que no todos los YouTubers como que responden todos los comentarios, pero sí. Yo también, eso también se podría considerar un hobby. Me acuesto en mi cama, abro YouTube Studio y empiezo a responder todos. Hay algunos que me dan mucha risa y les hago captura y los guardo en una carpetita para tenerlos siempre en mi corazón. Pero sí, respondo y leo absolutamente todos. Así que siéntete libre de comentar algo aquí abajo porque lo voy a leer. Y no, no es un seguramente claro que lo voy a leer. Falta aguacate, claramente aguacate, bro. Y huevos, comes. Y ahora las preguntas de Katia Paola, la más naca y estúpida de todas las moderadoras. ¿Qué siente haber sido tan rápido en YouTube? No rápido, ¿sabes? Llevo más de 8 años haciendo videos y apenas logré los 10.000 suscriptores. Entonces, no es como que rápido. Pero si te refieres a los videos de terror y eso, se siente muy bonito. Y jamás creí subir tanto en tan poco tiempo. En verdad es algo que valoro bastante y algo que amo con el corazón y con mi vida. Y se siente muy bonito y muy especial haber crecido tan pero tan rápido. En verdad, son una comunidad increíble y se los agradezco bastante. Se los digo siempre al inicio, al final de cada video, pero no me voy a cansar de agradecérselos. Porque ustedes básicamente hicieron que el canal prosperara. Los quiero mucho y son muy increíbles. ¿Quieres hacer más colaboraciones con el Pepe o algún otro youtuber streamer? Sí, tengo una colaboración a la vuelta de la esquina que involucra a un chingo de youtubers. La mayoría de youtubers van a ser cameos. Pero como tal, sí es un video sobre el catálogo Mandela que estoy haciendo con otros dos youtubers. Y va a quedar muy bonito. Para los que preguntaban la continuación del catálogo Mandela, pues no la voy a sacar en mi canal. Pero claro que la voy a investigar en otro. Yo les haré saber en qué canal va a ser. Y todo lo voy a publicar en la pestaña de comunidad para que no se sientan desplazados. Pero sí, hermosos. Claro que quiero hacer colaboraciones con todos. Es más, si tú quieres hacer una colaboración conmigo, déjalo aquí en los comentarios. Que yo te voy a decir que sí. Te la puedo chupar. Ah, pero por supuesto. Victoria Zapato pregunta, ¿cuál es tu comida favorita? Sé lo que están pensando. Lo típico de pizza. Lo típico de hamburguesas. Mi comida favorita, y sé que nadie se la esperaba, son las albóndigas. Amo las pinches albóndigas con su espagueti. Lo adoro. Si algún día me quieren hacer feliz, pues denme un millón de pesos. Y con el millón de pesos me compro unas albóndigas. No, pero sí, me gustan mucho las albóndigas, chicos. No sé, voy a poner aquí un edit del perrito comiendo albóndigas o algo. Estaría bonito. Ahora, Freddy, pregunta, ¿cuál es tu juego favorito? Uno que jugaba de niño y que a día de hoy lo sigo jugando. Y si no lo han jugado, juéguenlo. Se llama Zombies 8 My Neighbors. Es un juego de Super Nintendo, entonces lo puedes descargar un emulador en tu celular y jugarlo. El juego más precioso de todos. ¿Y cuál es tu serie animada favorita? Un show más. Nada en la vida. Me va a dejar, va a ser que un show más me deje gustar. ¿Qué es eso de hora de aventura? Por favor, un show más la mejor serie del universo. Ahora otra vez, Katia Paola nos pregunta que si la puedo dejar salir en mi sótano. La respuesta es no, ya cállate. Ahora, Giso de Nafta pregunta, ¿vas a abrir tu OnlyFans? Ya tengo uno. No lo voy a poner en pantalla porque me van a tirar el video, pero no subo nada. En realidad es una payasada, nada más lo creo en un directo por broma. Y segunda pregunta, ¿vas a presentar a tu musa en cámara? De hecho, ahora que lo preguntan... Y ahora vamos con las preguntas de Miguel Ángel, ¿cómo chingados no? La primera y la que quiero responder porque sé que les va a encantar. Dice, ¿qué piensas sobre la repentina popularidad que recibió tu primera parte de Happy Midfronts? ¿Y cuál fue tu primer pensamiento? Honestamente, es que no sé cómo decírselos. Este es un story time precioso, así que por favor quiero que todos presten atención y saquen sus palomitas. Muchos pensarán que cuando subí la parte como que le fue muy precioso y todo, pero verdaderamente no. Cuando terminé de hacer la miniatura, subí el video luego, luego. Creo que lo programé al día siguiente, estuve muy feliz. Porque quería compartir Happy Midfronts, quería compartir esos dos pequeños videos que vi. Y pues estaba muy emocionado. Me acuerdo que lo que hice fue dejar mi computadora, dejar mi celular y me dormí. Creo que fui con mi hermano a ver una película o algo y después me dormí. Quería que pasara el tiempo y quería ver si al video le iba bien, estaba muy emocionado. Mi sorpresa fue que después de más de 10 horas de la publicación de la primera parte de Happy Midfronts, llegué a abrir YouTube Studio y solamente tenía 3 visitas. Y no, no es una broma chicos, no estoy bromeando. Solamente tenía 3 visitas, entre 3 o 5, no estoy seguro. Y me deprimí bastante, me puse muy mal y pensé mucho en borrar ese video. Pensé mucho en borrarlo. La verdad ya no me sentía preparado, ya se me habían quitado las ganas de seguir tocando esta clase de temas en el canal. Y lo que hice fue irme a dormir, no lo borré. Y gracias a Dios no lo borré. Me fui a dormir y al siguiente cuando me levanté ya tenía 300 visitas. Y para mí 300 visitas en ese entonces era demasiado. No me lo podía creer y estaba muy contento y muy entusiasmado de no haber borrado ese video. Que de hecho si hubiera borrado ese video debido a que pues me sentí triste y me sentí mal, ahorita no estaría respondiendo a estas preguntas y no estarían ustedes aquí para escucharlas. En verdad, se los agradezco bastante. Muchas gracias por su apoyo y ustedes, como les dije, me alegran el canal y salvaron todo. Los quiero mucho. También pregunta que ¿cuántos kilos de carne le doy a mi musa? Pues actualmente come entre 3 o 5 chihuahuas al día, dependiendo de qué tanto ladren, la verdad. Y la sexta pregunta dice... ¿Te sigue gustando hacer contenido como los ARGs y el terror analógico o sientes que te ha empezado a hartar un poco al ser tu trabajo? A ver, ¿tengo que responderte algo súper rápido? No, no es mi trabajo. Es un hobby. No vivo de esto, preciosos. Y no me está hartando, al contrario. Cada vez más le estoy agarrando muchísimo, pero muchísimo más ritmo a estos videos. Y no solo ritmo, sino que también mucho cariño a hacerlos y mucha diversión a la hora de investigarlos. Siento que estos videos son una forma muy preciosa y muy bonita de expresarme como quiero. Y de poder darles a conocer mi gusto, porque si yo me emociono al descubrir algo de un ARG, al momento de compartírselos y que alguien más lo escuche, me emociona aún más saber que fue escuchada. Pero sí, no me voy a hartar, por lo menos en un rato muy largo, porque ahorita estoy muy, pero muy cómodo con este contenido. ¿Qué notas? Digo, ¿qué tan reprobado vas en la universidad? Voy bien, no tengo todas mis calificaciones. Es más, déjenme meto a ver mis calificaciones, porque no sé si hayan subido más calificaciones. La única calificación que tengo, ahorita que lo estoy revisando, es farmacología general, en la cual saqué nueve, final. Pero sí, no voy reprobado, ¿de qué hablan, chicos? ¿Y pa' cuándo perrita con suéter? De hecho, yo ya estaba aquí. Ahora, Mariana Zoria pregunta, ¿tenías un canal antes de este perrito hermoso? Sí, tenía dos. Ya dije, no les voy a pasar el nombre de mis otros dos canales, pero son dos canales a los que tengo mucho cariño, pero me da pena que los vean. Sí, tenía dos canales y al inicio de este canal hay muchos, pero muchos videos en privado. Que supongo que también contarían como otro canal, porque seguía una temática diferente. Pero sí, contando los videos privados, serían tres, tres canales que valieron burger. Ahora, Danny Gamer pregunta, ¿qué plataforma te gusta más, YouTube o La Morada? Actualmente amo con todo mi corazón YouTube, tanto en videos como en streams. Me ha ido muchísimo mejor en YouTube, pienso que nada más llevo un stream hasta la fecha. Contando en general, o sea, literal, en general he ido muy bien a YouTube. Y espero en un futuro, con su apoyo y si a ustedes les gusta, traer más streams más seguidos a YouTube. Es mi plataforma predilecta para subir todo. Pero en serio, para subir todo, mi plataforma predilecta ahorita es YouTube. No tengo una como secundaria o algo así. ¿Y dónde aprendiste a editar así de comes? Pues autodidacta, la verdad, nadie me enseñó. Supongo que viendo varios tutoriales. De niño veía muchos tutoriales y soy muy intuitivo con los programas. Pero sí, no lo aprendí en ningún lugar, no es dónde, sino que lo aprendí solito. Ahora, Etangasca pregunta, ¿has pensado en hacerte un canal secundario para gameplays y resubidos de La Morada? A ver, primero que nada, ya no estoy haciendo nada en La Morada. De hecho, esta la voy a sacar en mis redes de la descripción. Ya no estoy haciendo nada en La Morada, ahorita me quiero enfocar full en YouTube. Pero no, no quiero hacer un canal secundario. Quiero que todo el contenido esté enfocado en aquí, en Mexican López. No quiero hacer un Mexican Life o una payasada así. No, no, ¿para qué abrirme 300 canales? Quiero subir gameplays, directos, terror analógico, todo aquí en este canal. Obviamente, siguiendo la temática de terror. Obviamente, mañana no voy a subir un gameplay de papas pizzería, obvio, ¿no? Pero sí, quiero seguir con la temática de terror y todo esto en este canal. Por el momento, no quiero o tengo planes de crearme otra parte porque siento que sería muy inútil, básicamente. Y también porque no quiero que ustedes estén preocupando de si subí video en un canal y luego lo revisen, vean el otro. Ahora, holapapu pregunta, ¿te gusta el pan? Sí, panochón. Ahora, Smiley Strong pregunta, ¿algún juego que le hayas echado muchas horas? Tengo dos y no me arrepiento de haber desperdiciado mi vida en esos juegos. El primero, Counter Strike Global Offensive, que llevo muchísimas horas, creo que más de mil. Y el segundo, Left 4 Dead 2. Me he pasado campañas infinidad de veces con muchísimos mods. Y gracias por tus felicitaciones, Smiley. Te quiero mucho. Andrew pregunta, ¿agua de horchata o de Jamaica? Esta es la respuesta más difícil de responder en todo este video. ¿Horchata? No me gusta la Jamaica. La Jamaica es agria. ¿A quién le gusta lo agrio? A nadie. La horchata es dulce, como tus besos. Pero sí, horchata para siempre. Team horchata. Fuck Jamaica, all my homies love, horchata. Ahora, Yusnappy dice. Todos preguntan cosas con respecto a su contenido, pero alguien se ha preguntado, ¿cómo estás, perrito con suéter? Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás, Yusnappy? Gracias por preocuparte de mí. Ahora, Elmasitas pregunta. ¿O cuándo leyendo cómics no para cuatro? Pronto. Ok, muy pronto lo voy a decir a mis amigos y los voy a subir como, no sé, como una recompensa especial para miembros del canal o yo qué sé. Pero sí, muy pronto lo voy a decir a mis amigos que volvamos a grabar un cómics no porque ya lo extraño. Y estoy seguro que los que me conocieron o han visto sus videos también lo extrañan porque son muy divertidos. Ahora, Saidi pregunta. ¿Dónde conseguiste tu suéter tan bonito? Esta es una pregunta que me duele mucho. Mis primeros recuerdos fue ver a dos perros grandes platicando en una lluvia mientras me cargaban en una caja. No podemos cuidarlo, somos demasiado pobres. Pero yo lo amo. Por favor, sabes que si nos lo quedamos va a ser peligroso. Está bien, por favor, nunca nos olvides. Nunca pude saber cuáles eran sus caras. Solo sé que la mujer me puso el suéter que traigo ahorita y el hombre me dio una lupa, una pipa y una gorra de investigador. Me dejaron ahí en la noche llorando con lluvia y frío hasta que se acercó. Alguien de lentes y con una cara de depravado. Ah, no mames un perro y si me lo llevo. Y así fue como el mexicano me adoptó. Bueno, estas preguntas ya las respondí, pero un saludo para señor Sass porque lo pidió. Ahora, Daniela Medina pregunta. ¿Cómo eres tan guapo, precioso, hermoso y bello? Bueno, todas las mañanas me levanto y le doy un beso a mi perro Chihuahua. Supongo que me lo pega. Mi perro Chihuahua está muy bonito. Y no sé, Daniela, ¿tú por qué eres tan guapa? A ver, responde eso. Responde eso, Daniela. No puedes, es difícil responderlo. Ahora, Chescos pregunta. ¿Cuál es tu video favorito? Dijo en general, entonces lo voy a responder. Mi video favorito es el video de una hora de Minecraft. Es un video antiguo, tiene muy pocas visitas. De hecho, pueden ir a echarle un vistazo. Básicamente es un server que tuve con seguidores cuando hacía streams en la plataforma azul. Ahí se unían muchas personas y fue muy bonito, se fue creando el mundo. De hecho, muchas personas que estuvieron en ese mundo, a día de hoy les sigo hablando y me siguen encantando. Y siguen siendo personas maravillosas conmigo. Es mi video favorito. Es más de una hora de Minecraft. Y está muy divertido. Cuando tengan tiempo, váyanlo a ver. Ese es mi video favorito. Ahora, Eren pregunta. ¿Por qué están culones? Pues no sé, díganselo a sus genes. Su genética hizo que nacieran con tremendas posaderas. ¿A mí qué me dices? Ahora, Luis Ángel Martínez pregunta. ¿Qué te gusta más de tu contenido y lo que me gusta menos? Lo que me gusta más es la duración. Dura demasiado. Y siento que puedes verlo sin aburrirte. Al menos yo, después cuando estoy aburrido, veo un video antiguo. O sea, antiguo en cuestión de meses. De los videos de terror, de horror analógico y eso. Y no me aburro. Puedo ver los 40 minutos seguidos sin saltar. Pero es lo que me encanta, la duración y lo entretenidos que son. Y de que en algún punto se... Y en que no se vuelva tedioso verlo, básicamente eso. Es lo que más amo y lo que más adoro de mi contenido. Y lo que menos me gusta, las introducciones. Siento que las introducciones a los temas o los ARGs son como que muy sosas. Nada más es el texto acercándose con imágenes de fondo. Y quisiera aprender a hacer animación 3D. O algún tipo de animación 2D. Para que las introducciones sean más movidas o tengan como que más punchline. En algún futuro lo voy a arreglar, estoy seguro. Pero eso es lo que más y lo que menos me gusta. Ahora vamos con Ultralol que pregunta. ¿Qué crees que va a pasar con tu canal en los próximos 5 años? Supongo que le va a ir bien, no sé. No lo que creo, pero lo que me gustaría es que le siguiera yendo bien. Y que más personas siguieran uniéndose a esta secta de culones. Lo amaría y me encantaría que de aquí a 5 años ya fuéramos... No una secta, sino toda una legión de culones. Es algo que en verdad me haría muy, pero muy feliz. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Actualmente el youtuber favorito que puedo ver sin cansarme. Es uno que no creo que lo conozcan, pero tampoco creo que vea este video. Pues estaría bonito que lo viera. Se llama La guarida de Chaz. Se dedica a hacer historias de 4chan y historias de internet. Y pues básicamente contar historias. Como anécdotas, como los típicos green text. Estos de 4chan. Pero no solamente de 4chan, sino de muchas cosas. Lo veo y no me aburro de verlo. Y si pueden darle una oportunidad a su contenido, está muy bonito. Se los recomiendo bastante. Y si está amigos en esta plataforma... Demasiados, muchísimos. Ahorita soy muy buen amigo de otro creador. Se llama Pepinazzo. No sé si lo conozcan. Posiblemente sí, porque he grabado videos con él en el canal. Ahora Saihan pregunta. ¿Alguna vez tuviste un gato? Ni siquiera sé cómo sabes esto, pero sí. En la pantalla va a estar apareciendo la foto del gato. Se llamaba Wachimingo. Se escapó. Ya no supe nada de él. Estaba jugando a Xbox. Era muy bueno en el Gears of War. Nos daba una arrastrada a todos los que jugábamos con él. Para muchos es un gato bonito. Para mí mi primera paja. Pero sí, un saludo para Wachimingo. A lo mejor el logo personaje del canal. No sé, ¿les gustaría? Ahora Carla Riera pregunta. ¿El Choco Crispy es tu cereal favorito? ¡Sí! No sé cómo lo sabes. Es que no sé cómo saben estas cosas. No sé si lo dije en un video anterior, pero sí el Choco Crispy es el mejor cereal del universo. Es más, si estás viendo esto, este... De hecho, todos estos ARGs era para que tú ahorita te levantaras y compras Choco Crispy. Es más, ve a comprar Choco Crispy ya. ¿Qué esperas? Ahora, da pregunta. ¿Cómo le haces para siempre tener un gran conocimiento y detalle a la hora de analizar un ARG? No es como que tenga un gran conocimiento o así. Supongo que soy muy intuitivo a la hora de hacer teorías y esa clase de cosas. Lo que hago es ver varios videos del tema y voy anotando las partes importantes. Después de ver varios videos del tema, que la mayoría son en inglés. De hecho, casi no veo en español. Supongo que para practicar mi inglés. Después de eso, veo yo los videos por mi propia cuenta. Ya no los resúmenes de otros creadores, sino que los veo y en base a las ideas que tengo, voy sacando nuevas cosas y voy escribiendo el guión y es muy bonito hacerlo. De hecho, por eso el guión es lo más ameno. A veces tedioso porque tengo que andar leyendo, leyendo y escuchando. Pero sí, básicamente eso. Supongo que siempre he sido muy intuitivo con las cosas y pues esto no es la excepción. Y edito con Sony Vegas 19. Sí, es Sony Vegas 19. Se los recomiendo si van iniciando en YouTube. ¿Cuándo sacarán los mexiluches? ¿Les gustaría que sacaran mexiluches? ¿Que sacaran mercancía del peluche, el perrito con suéter? ¿Les gustaría eso? A mí me gustaría sacarlos. Estaría bonito, ¿no? Que cuando te fueras a dormir ahí abrazaras tu mexiluche y supieras que te están protegiendo de los alternos y de las musas. Es un escudo contra todas las criaturas de los ARGs, los mexiluches. Es lo que ustedes no saben. Se ve, pregunta. ¿Cómo estás? ¿Qué te importa? Ahora Locktain pregunta. ¿Cuál es tu altura? Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, un metro con 83 centímetros. El licenciado Anuel pregunta. Si entro a un concurso de pendejos y gano, ¿eso quiere decir que soy el más o el menos pendejo? ¿Quiere decir que ganaste por pendejo? No hay otra explicación. Y posiblemente el más. Ahora, Locktain pregunta. ¿Me van a volver a contratar? Yeah. Para quienes no saben, Locktain fue el que hizo todos los diseños del nuevo servidor de Discord. Todos los pixel arts y todas las imágenes. La imagen de CULONES 2.0. Esa de ahí la hizo Locktain. Y esta imagen con el Dr. Cibirmedio también la hizo Locktain. Dibujan muy bonito, Locktain. Yo no lo contraté. Yo no le dije que hiciera esas cosas. Lo hizo un moderador que se llama FairMexican. Que de hecho, muchas gracias FairMexican por moderar el server, por hacerlo y por diseñarlo todo hermoso. Pero sí, muy posiblemente te vaya a contratar para hacer el banner del canal de YouTube. Ahora sí, con paga real. Ahora sí, no te voy a pagar con gracias. Te quiero mucho, Rockt. Dibujas muy bonito. Fergas pone, ¿tragas o escupes? Ahora, viejo XD pone, ¿cuál es la fórmula de la metanfetamina? No lo sé. Uy, uy, uy. Se me cayó este papel. Ay, se quedó aquí en la pantalla. Dios mío. No lo puedo quitar. No lo puedo quitar, se va a quedar ahí. No lo puedo quitar. Ahora, Lucky Skybook pregunta. ¿A qué edad te empezaste a hacer videos? A los exactamente 10 años. ¿Y qué perfume usa? No uso perfume. Uso una colonia llamada Flor de Naranja de Sanborns. Huele muy bonita. No sé, vayan a Sanborns a comprar esta colonia y ya saben a qué vuelo, chicos. Ahora, Scarlett pregunta. Venga, sea amable y dime dónde está el preto con suéter. Se lo diste a tu musa, ¿verdad? No sé cómo sabes eso, pero por favor salte del canal en este instante. Ahora, Nicolas pregunta. ¿Te gusta el pollo? Sí, también la polla. Ahora, sujeto Delta pregunta. ¿Cómo está? Estoy bien. ¿Y tú? Ahora, TV Jijijija. Pregunta. ¿Quién es más culón? ¿Tú o nosotros? Ustedes son más culones que yo y deberían saberlo. No es un secreto. Tienen unos glúteos, pero abominables. Hasta yo me espanto de solo verlos. Ahora, Nick G pregunta. ¿Estás bien? No es chiste. En algún video tuyo oí que empezabas cursado universitaria y que quizás estaría más difícil subir videos por ello. De hecho, sí. No es como tal difícil ni complicado. Es tedioso hacer videos teniendo tareas y así. Lo disfruto mucho. No estoy diciendo que lo odio. Lo disfruto mucho. Y en Cristiano Universidad me está yendo muy bien. Ya está. Ya está. Les expuse mis calificaciones. Alejandro Uribe dice. ¿Me darás mi Mexiluche algún día? Ya te debieron de llegar. ¿A mí qué me dices? Ya llegaron. No sé por qué me lo preguntas. Si aún no te llega el tuyo, deja tu like y yo te lo vuelvo a enviar. Pero tienes que dejarlo. Si no, no funciona. ¿A mí qué me dices? Y bueno, culones. Ese fue el precioso Preguntas y Respuestas. Que ahora que acabo de acomodar todas las preguntas y bueno, esto lo estoy grabando ya al final. Dura más de una hora, pero qué cocos. Espero les haya gustado, hermosos. Espero de corazón que el video haya sido de su agrado, culones. Si no salió tu pregunta, no te preocupes. Muy posiblemente ya la había respondido en otro comentario, así que les pido una disculpa. Y les quiero dar las gracias a todos ustedes. Gracias en verdad a todos los que participaron en este precioso Preguntas y Respuestas. Y gracias por tenerme tanta paciencia con los videos. Ya me los salgo de vacaciones y voy a tener más tiempo para poderles traer más videos y más directos. Para que así todos podamos interactuar en esta muy hermosa comunidad. Y ahora sí, sin más dilación. El nuevo Discord. Acabamos de abrir un nuevo y precioso server de Discord. Hablo, por supuesto, de Culones 2.0. Una versión mejorada del antiguo Culones, el cual ahora se convirtió en culones radioactivos. En este server puedes encontrar de todo. Explícales qué cocos con el server mexican del pasado. Y bien preciosos, este es el nuevo servidor de Discord, Culones 2.0. Como pueden ver, ya alcanzó las 14 mejoras. El servidor ya está mejorado por completo. Este servidor no lo hice yo, lo hizo Fer Mexican. Hasta me cedió que yo sea el dueño, pero básicamente lo hizo todo. Ahora él está de administrador. Están muchos roles. Obviamente está Mexica, los administradores, los Better Call Dogs, los Awe Booster, los perritos con el pita de fuera, el culoncito bebé, los culones. Y bueno, muchos roles que pueden adquirir. Está todo bien hecho y verificación. Está un apartado de reglas con los pixelers de la Mongoose, con mis audífonos. ¿Qué eres? Aquí donde puedes decir qué eres. Yo, por ejemplo, soy un machirulo opresor. ¿Qué otra cosa sería? Aquí está toda la información de los roles, porque hay un sistema de economía en el servidor donde pueden tener varios roles. Perrito Millonario, el acceso a Nazi for Work, Perrito VIP, Walter Dog. Hay membresías para los que tengan membresías de Twitch, que esto se va a cambiar a miembros del canal de YouTube. Pero de momento van a estar las de Twitch, para los guapísimos que apoyen. Y aquí están los puntos que pueden comprar, participar en el servidor y en la economía, que son puntos Infonavit. Está este de... También está el aeropuerto, donde nos dicen todos los que están llegando al servidor y eso. La migra, donde nos dicen los que se fueron a la burger. Tienen los tweets que hago, tienen los directos de Twitch, que esto se va a cambiar a YouTube. Y también están los videos de YouTube, que aquí se anuncian. Está el nitro, anuncios que a veces hagan los administradores o yo. Para los escriptores de Twitch, que ya digo, se va a cambiar a miembros del canal. De hecho, este bote es el perrito con suéter. Aquí están los niveles de todos los que han subido de nivel. Tenemos lo clásico, general. Vean todo esto, vean todo esto. Hay momazos, para que puedan poner sus momazos. Le dibujaron un pito. Este va a ser un personaje. También están los clips, que bueno, son clips que sacan de... Estos son de Twitch o de streams de YouTube. También se puede sacar clips en streams de YouTube. También, si tienen alguna queja al servidor, pueden abrir su ticket. Pueden sacar una demanda. Y, pues, el staff y yo vamos a ver, pues, lo que quieren saber, pues, lo que les molesta. ¡Ay, arte! Donde pueden subir sus dibujos. Por cierto, este está épico. No sé por qué le puso SIDA, pero también lo voy a poner SIDA. Aquí todo el mundo sube sus preciosas creaciones. En verdad dibujan todos bien, pero bien precioso y hermoso todo. Hicieron un que pro del perrito con suéter. También tenemos un concurso de arte. Básicamente, el concurso de arte era para hacer la portada de aquí. De CULONES 2.0. Como pueden ver, esta le hizo Davey, que está bien preciosa. Aquí está el dibujo normal, el perrito con suéter, que en serio le quedó muy hermoso. Y, de hecho, ya es la portada de CULONES. También está esta, que hizo ROCK. O esta, que hizo el Not Dispatry, que está épico. Esta, que también es la musa, ¿eh? ¿Qué? El Dr. Simi. Y yo gritando. ¡Ey, el patrón de los 10K! ¡Vamos! Esta, que hizo el CRISPE. Esta, que hizo Me pegan en la casa, pobrecito. Y, bueno, este era el antiguo CULONES 2.0. Tenemos juegos de Discord, Necotina, Akinator, Economía, Casino, el Epic RPG, que está bien épico. Es más, vamos a hacer un RPG Hunt. Listo, maté a alguien. Ah, no, ¿qué? ¿Perdí? ¿Morí? También tenemos un servidor de Minecraft donde pueden entrar. Yo también he entrado y he hecho varias cosas. De hecho, ya lo mejoraron, ¿eh? Ya están avanzando mucho en el server. Están todos los canales de voz, canales de música. Para que creas tu canal con tus amigos y nadie más se meta. Y está esta zona que... No se la puedo mostrar. Ese es todo el precioso servidor de Discord. Y espero en serio que se unan. El link va a estar apareciendo aquí en la pantalla y también va a estar en la descripción. Para que se unan, ¿qué esperan para unirse al precioso server? Únanse ya. Y antes de continuar... Un hermoso shoutout para Dan Dejin. No sé si se pronuncia así, pero espero que sí. Ella es la primera miembro del canal. Así es, preciosos. Como lo oyen, ya tenemos activados los miembros del canal. Muchas gracias a Dan Dejin por sumarse a los culones honorarios. Siendo un perrito detective. Si tú también quieres pertenecer a esta secta de culones honorarios exclusiva. Revisa los beneficios aquí abajo. Dándole clic al botón unirse. Justo al lado del botón de suscribirse. El cual ya le debiste haber picado. O también puedes hacerlo con el enlace que se encuentra en la descripción. Aún así, dentro de unos días se va a subir otro video anunciándolo de manera ya oficial. Y describiendo todos los beneficios. Los cuales son muchos, pero si te quieres adelantar, revísalos aquí abajo. Precioso. Si les gustó el video, no se les olvide dejar su like. Así como suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que traiga este. Ya saben que me la paso todos los días actualizando la pestaña de comunidad. Donde ahí subo memes, votaciones y cosas para que estén atentos de todo lo que se viene. Antes de cualquier cosa, muchas gracias por los 10 mil suscriptores. Que bueno, a fecha en la que estoy grabando esto ya somos más de 13 mil. Y ya casi estamos rozando los 14 mil. En serio, esta comunidad es increíble. Y muchas gracias por formar parte de los culones. También, si me quieren apoyar un poquito más. Me la paso todos los fines de semana de 8 a 12 aquí mismo. En YouTube. Haciendo transmisiones en vivo de jueguitos, chill y de terror. Te espero en los streams, precioso. Donde ahí a veces nos espantamos. Estás muerto. Muerto pero de amor. Muchas gracias por ver el video, culones. Yo fui el Mexican López. Aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. ¡Suscríbete al canal!